Con una inversión conjunta con el gobierno español por 150 millones de pesos en una primera etapa, el gobernador Ángel Aguirre Rivero dio el banderazo de inicio a las obras de agua potable y drenaje en beneficio de 18 colonias que comprenden el denominado Valle de la Sabana. En su mensaje ante los habitantes de la colonia La Frontera y el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Gastelum Espinosa, así como regidores del Ayuntamiento Porteño, Aguirre Rivero agradeció al gobierno español por el gesto de solidaridad mostrada con esta área de Acapulco donde habitan personas de bajos recursos económicos. Recordó que se generó polémica debido a que la empresa que ganó la primera licitación no cumplió con los trabajos, por lo que ya se interpuso una demanda para que sea sancionada. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.